... ... ...escesario en la ciudad de Linares. Una jornada de asociaciones que bueno, que tras la demanda de las asociaciones por la necesidad de tener visibilidad en la ciudad de Linares, pues este fin de semana, desde el viernes hasta el sábado, se van a desarrollar en el Paseo de Linarejo. Un total de 33 asociaciones van a componer esta jornada, la verdad que no nos orgullece mucho porque hay muchas asociaciones que aunque bueno, no tengan aquí de momento asociación, pero sí delegación, han querido también sumarse para dar visibilidad. Agradecer aparte de a las asociaciones, pues bueno, a los pacientes, a los voluntarios que durante el viernes y el sábado estarán en el Paseo de Linarejo, en las carpas que instalaremos con las mesas informativas para dar la información, además de diferentes actividades que se van a desarrollar por parte de cada una de las asociaciones. Además de las carpas donde estarán instalados, habrá una carpa en esa donde se desarrollarán, pues bueno, como viene aquí en esta programación, diferentes actividades que estarán, que se van a realizar por parte de pacientes y también de profesionales que trabajan día a día con ellos. Pongo el caso de Corazones Rosas, porque nos comentaban que bueno, que se están encontrando que muchas mujeres no saben cómo descubrirse o cómo tocarse. Pues ellos van a hacer una charla, ¿vale?, con un profesional para a las mujeres enseñarnos cómo tocarnos el pecho y cómo si detectamos cualquier anomalía ir a nuestro médico y ponérselo en conocimiento. Creo que es algo bastante necesario, que no está al alcance de la ciudadanía y que gracias a esta jornada sí que va a estar. La jornada empieza en el viernes, por la mañana, porque también queremos y hemos invitado a que tanto profesionales de los servicios comunitarios como profesionales de la sanidad y también jóvenes que se están formando ahora mismo en la formación profesional, vengan como públicos, conozcan las necesidades, conozcan los recursos que tenemos actualmente Linares. Esta actividad, como bien he dicho, es gratuita, en plena calle, todo el que quiera se puede acercar, puede pedir la información que quiera, se puede hacer socio o puede, bueno, cualquier duda que tenga, estamos para eso, para ayudarle y para resolver. Pues hemos visto, pues bueno, la importancia de que muchas veces cuando a un paciente se le detecta algún tipo de enfermedad, no sabe dónde acudir o dónde ir, porque bueno, es verdad que la Administración llega hasta donde llega y que son las asociaciones quienes dan esa cobertura que la Administración no tiene. Entonces, es una manera, en primer lugar, de dar visibilidad, pero también de poner el valor, el trabajo que están desarrollando. Únicamente, si no tenéis ahora ninguna pregunta, yo sí que animo a que la ciudad de Linares participe, que se acerque con total confianza, estamos para eso y que, bueno, que lo importante es dar visibilidad. Creo que esta jornada van a dar la visibilidad que las asociaciones necesitan. Gracias.